Toda esta expansión está teniendo muy buenos resultados, ojalá que podamos seguir teniendo más bienes, más crecimiento. Le mandamos un saludo a toda la gente del equipo Diamante, que puedan llegar a los rangos, que puedan llegar a Blackstar, que puedan llegar a Diamante. Y bueno, estaremos muy contentos de verlos el 18 de junio en el PoliPlay de Lima. Le mandamos un saludo. Así es, un saludo a todo el equipo Diamante, a toda la gente que está viéndonos en este video. Decirles que la compañía es una compañía que está prosperando ahorita de menos a más, pero va con todo. Y sobre todo estamos aquí con el director general de la compañía, y sobre todo el 18 de junio, todos somos Cromasol. Ahí, donde estén, ahí tienen que estar Consol y Gustavo, viendo lo que va a pasar con el combustible, la gasolina que necesitas, para expandir Cromasol por todo el Perú y todo el Sudamérica. Un saludo a su servidor Igor. Gracias.